¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos, placer de tenerlos en Día del Radio TV nuevamente. Buenas tardes, muy agradecido de que nos haya invitado a tu programa, Laura, siempre apoyando cada deporte que está por iniciar algo en estos momentos. No, por favor, la agradecida soy yo con ustedes por un sábado en vez de estar descansando o entrenando, para llegar en tiempo y forma, les he robado un poquito de ese tiempo yo a ustedes para conocer sobre lo que se aproxima. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y bueno, me salvé del entrenamiento de esta tarde, la calor, pero estamos bien, con muchas ganas de volver a subir al rin y he peleado dos veces seguidas y hace un tiempo seguido y tenemos ganas de subir de vuelta, así que a dejar todo arriba. Ya te está gustando el rin en Chile, me parece. Sí, ya estamos, ya casi que somos de allá. Me alegro mucho. Bueno, contanos, ¿cómo te ha ido en las peleas anteriores? Bueno, la última pelea que tengo, peleé acá en San Rafael y la gané por punto. Tuvo ahí al borde del knockout, pero bueno, no se dio. Y la anterior, bueno, perdí en Chile por punto perdí, pero con un rival muy bueno, campeón nacional, así que una pelea muy dura y muy buena. Que aprendimos más de esas peleas que otras. Mirá que bueno, sí, tuve la posibilidad de ver un video con esa pelea y la verdad que era un rival duro. Sí, muy duro y bueno. Y bueno, es la pelea que, bueno, nos ha servido a nosotros para estudiar más y que se va a aprender de las peleas. Qué bueno lo que está diciendo Joel, Lito, ¿verdad? Lo que les ayuda a ustedes estar fuera, aprender de otros profesionales, como en este caso Chile, sí, haber subido al rin con un rival tan difícil, tan duro como lo está expresando Joel y que en base a eso ustedes se siguen preparando para lo que vendrá. Bueno, yo creo que es lo que nos conviene también, porque hay carreras inventadas acá en la Argentina y en muchas partes del mundo, ¿cierto? Pero más acá en la Argentina, carreras inventadas que pelean con rivales, tienen un cupilo y le van poniendo todos rivales fáciles y eso no lo hablamos desde un principio nosotros. Yo creo que por la cantidad de peleas que tiene y con la clase de rivales que ha peleado Joel, para mí es uno de los mejores del país, porque hay otros que no se animan a enfrentar ese tipo de rivales, rechazan esas peleas. Bueno, Joel no ha tenido nunca ninguna posibilidad de tener una carrera inventada. A él incluso le pusieron en Chile el forastero, porque cuando vieron la libreta de combates que él tiene, había peleado casi siempre afuera. Entonces el presidente del Club México le puso el forastero. Bien, desde ahí es el forastero Joel Arenas. Qué bueno. La verdad que debe ser muy lindo y muy importante en tu carrera deportiva salir a pelear seguido afuera, porque tal cual ustedes hacen mención, les sirve muchísimo para seguir creciendo y preparándose de una forma mucho más profesional. Digo, ¿cuáles son tus expectativas para lo que se viene? ¿Es el 14 de marzo? El 14 de marzo. Bien. Y no, bueno, hemos seguido preparándolo a conciencia y con muchas ganas, y ahora vamos a ir a ganar. Siempre subo a ganar, pero bueno, por ahí no se dan las peleas, pero esta vez hemos trabajado mucho mejor y vamos con toda la fe de ganar. Bien. Joel, ¿esta entonces sería tu tercera pelea en Chile o la segunda? La cuarta. Sería la cuarta. La cuarta. Claro, pero fui una vez en amateur y ahora en profesional. Esta sería la tercera. Esta es la tercera profesional. Mirá vos. La cuarta, Joel. ¿Así? Sí. Bueno, capaz de la cuarta no me acuerdo bien. La cuarta. La cuarta. Profesional. Sí, porque peleaste primero con el animal cerda, después con Mascareña, ahora con Bravo y ahora la cuarta. Tiene razón el listo. La cuarta. La cuarta pelea. Muy buenas estadísticas para tu carrera deportiva, te digo. Sí. Sí. Perfecto. Sí, vamos bien. Mascareña era campeón sudamericano. Bien. Bien. Qué lindo. Qué bueno que te enfrentes a personas que tienen ese profesionalismo. Creo que esa pelea la habíamos ganado y fue un fallo muy localista que hasta los mismos chilenos decían que no había ganado el chileno. El propio chileno. Sí. Si no que era Joel el ganador. Claro, me habían visto ganador a mí. Varios. Iban y me saludaban después de que terminó la pelea y me decían que no, que la había ganado yo y bueno, pero ya está. Y el fallo ya lo habían dado. ¿Son muy localistas? Sí, sí, sí. Muy, muy localistas. Cuesta mucho salir afuera, ¿verdad? Sí, no. Siempre va con dos puntos abajo. A él hay peleas que en el récord de él salen perdidas, pero que no las ha perdido. Incluso el debut, cosas que no se pueden creer que sean así. ¿Dónde, en qué parte de Chile va a ser esta pelea? Es en la localidad, en la localidad, en Iquique, Chile, es una comuna de Chile, de Iquique. Bien, perfecto. ¿Cómo surgen estas peleas? ¿Cómo surgen estas peleas? ¿Los invitan a ustedes a formar parte? ¿Están dentro de un calendario? ¿Cómo es el movimiento del boxeolito? Te explico bien ahora. Mira, él es un hombre, por decirlo, que hace espectáculo. Nunca una pelea de él ha sido una pelea aburrida, ni ha siempre dado batalla. Es verdad. Y entonces lo piden a él, lo piden la gente, lo piden los empresarios, todo. Y él ha agarrado esa fama y ahora él es un rival importante para cualquiera. Incluso la otra vuelta me llamaron de Chile y dicen, no, para probar a un invicto que había, dicen, tienen que arrancar de arena para arriba porque si no le gana arena, no puede seguir. Y no, no quisieron pelear con él. Saben que es difícil. Y entonces los empresarios ya lo tienen muy visto. Bien. ¿De Chile? De Chile y de la Argentina también. Bien, bien. No, no, de la Argentina también. Perfecto. Lo piden seguido a él. Que bueno. Hemos rechazado peleas porque tampoco se pueden hacer tantas peleas. ¿Tan seguido? Claro. Qué importante dato, sí. Lito, ¿cómo es el nivel del boxeo en Chile comparado con el de la Argentina? Y nos venimos a lo más próximo, la provincia de Mendoza. Chile ha crecido mucho en lo boxístico, tiene muy, muy buenos boxeadores. Y creo que en estos momentos está teniendo más cantidad que la Argentina. Lo han apoyado mucho al boxeo. Incluso donde nosotros vamos, Laura, es gratis la entrada. Ah, bien. Y a nosotros nos pagan viajes en avión, ¿cierto? Vamos a hoteles bastante cómodos. Van con todo pago. Con todo pago. Y la bolsa se supera tres, cuatro veces a lo que pagan acá en la Argentina. Ajá. O sea que, entonces, quiere decir que en el boxeo hay algo, lo pagará la televisión, no sé quién lo pagará en Chile, pero está bien redituado. Bien. Conviene ir más a pelear a Chile que pelear acá en la Argentina. Ya cuando hablamos del boxeo profesional, nos referimos a que, bueno, ya que lo solicitan tanto, por ejemplo, desde Chile a Joel, él ya va a pago. ¿Tiene un mínimo sueldo? ¿Cómo es? Eh, no, no, no. Se trata una bolsa, se estipula una bolsa. Sí. Y es el ofrecimiento que tenemos. Bien. Si vemos que no es lo que nosotros queremos, bueno, decimos no. ¿Se charla, se rechaza o se charla para llegar a un acuerdo? Y el boxeo profesional, el de paga, es el que cuando ya uno se hace profesional, porque acá hay mucho boxeo amateur. Sí. Y en Chile hay mucho más boxeo amateur, ¿no? Sí, sí hay más boxeo. ¿Mucho más que en la Argentina? Sí, sí. Qué bien. Así que ese es el tema. Bien. Bueno, ahora quiero conocer cómo se han estado preparando, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que, bueno, las cuatro peleas profesionales que te han tocado tener, esta va a ser la cuarta, creo que es. La cuarta, en Chile. Bueno, no han sido tus rivales fáciles, ¿sí? No, han sido todos buenos. Y creo que cada uno de ellos te debe haber dejado una enseñanza como para seguirte preparando. ¿En qué ha consistido tu entrenamiento para llegar en forma al 14 de marzo? Y no, bueno, después de la pelea de acá de San Rafael, bueno, arranqué el lunes nomás, porque lo avisaron el sábado, le ofrecieron la pelea de esta. Y bueno, como nos convenía, la tomamos y arranqué el lunes nomás al full, con los dobles turnos. Y bueno, trabajamos con el Florentino también, así que hemos estado entrenando mucho mejor que, bueno, que para las otras peleas, que han salido más constantes las peleas ahora, así que vamos aprendiendo más. Bien. Pero bien, bien, también. Joel, ¿y el tiempo, digo, en lo personal, tu trabajo particular, con los entrenamientos, con el tema de las competencias, que tenés que salir afuera un poco más seguido que antes, te has ordenado ya con ese ritmo? Sí, ya más o menos agarré. Bueno, yo pido los permisos, no hay, me los firman y listo para las peleas. No hay problema ahora para salir. Buenísimo. Bueno, ¿cómo ha visto la preparación, Lito, de Joel? ¿Cómo lo ha visto progresar? Sí, o sea que ahora lo he visto que le ha tomado más interés al entrenamiento, quizá por lo que se está dando tan continuo esto y porque los pedidos que él tiene que no lo dejan tomar un receso. Pero en esta pelea vamos un 80% del nivel que él tiene porque ha entrenado en doble turno, bueno, venimos de casi dos o tres meses sin parar de boxear, entonces eso lo ha llevado que él no deje el boxeo porque enseguida nomás el boxeador sube mucho de peso. Y dar la categoría, él ahora con el cuerpo que tiene está dando 62 kilos. Tenemos que ir en 61 a Chile y la altura, todo lo favorece a él. Hay que seguir trabajando. Sí, pero un kilito se saca fácil antes del pesaje. ¿A qué le llama se saca fácil? Y pongámosle, nosotros vamos a llegar allá, vamos a descansar, vamos a entrenar dos días allá y con un poquito de no comer tanto y hacer un poco de ejercicio antes del pesaje, largamos el kilo ese en líquido, ¿cierto? Bien. Lito, siendo usted el DT quien lo prepara, sí, el profe de Joel, ¿cómo es la rutina que él lleva adelante en los entrenamientos? Bueno, él se compromete con las cosas, ¿cierto? Lo único que a él le faltaría ahora es una dieta para, digamos, para un deportista. O sea que es lo que nos está faltando. En el entrenamiento él tiene un gran entrenador físico que es Florentino Correa, en la parte también del gimnasio está con otro muchacho mercado algunos días que también trabajamos juntos y en lo técnico estamos todos los días los dos desde que él tiene 14, 15 años. Bien. ¿Cuál es la parte técnica? ¿Se puede detallar? Sí, la parte técnica es el boxeo, es lo que él ha aprendido, lo que muestra en el ring, el desplazamiento de pierna, la guardia, los golpes que tira, que recibe, que equiva, todo eso es lo técnico, que es un trabajo muy, muy duro. Hay que trabajar, hay que trabajar en manos, hay que trabajar en las bolsas, pidiéndole lo que usted quiere, que las piernas estén bien acomodadas en el piso, que no hagan falencia en esas cosas. Bien. Digo, en lo psicológico, ¿se lo ayuda a Joel o es solamente el hablar constantemente con él y que él entienda esa comunicación que siempre tiene que ser muy fluida entre ustedes para lograr los objetivos? Sí, sí. Hablamos mucho, sí, sí, hablamos mucho, pero a pesar de eso, él ya trae en los genes eso de ser boxeador, porque cualquiera no es boxeador. Yo siempre a ellos les he enseñado, porque yo llevo como 40 años en este trabajo como técnico, y yo les he enseñado que hay boxeadores de gimnasio, boxeadores que se lucen en el gimnasio y cuando salen a las peleas no están preparados para subir a un ring con gente. Él es lo más completo que he visto en eso. He tenido boxeadores y él está entre uno de los mejores. Porque vamos a Chile, dormimos los dos, uno acá y el otro allá, hasta antes de la pelea nos despertamos, o sea que no nos concientizamos de lo que va a pasar arriba del ring. Esperamos que pase y nada más. Perfecto. Joel, vos has notado un cambio importante en tu rutina diaria, has notado un nivel distinto de aprendizaje, me refiero, pensando en un objetivo, que quiero que nos cuentes cuál es para vos ese objetivo. Sí, hemos cambiado mucho en estos últimos tiempos, en la conducta mucho mejor y el objetivo de nosotros es llegar a algún título argentino o sudamericano y después ir por más. Pero hay que hacer varias peleas más y hacerlas bien y hacer las cosas bien como venimos trabajando y tratar de llegar nomás. Y que no es fácil, lo sabés. No, no, cuesta mucho, uno por ahí planea una cosa y arriba del ring no te sale o te sale otra y bueno, se complica en parte, pero hay que saberla, bueno, hay que tratar de arreglarla arriba del ring. Bien, ¿y dónde está el secreto para vos para hacer una buena pelea en base a la excelente preparación que tenés y que mencionaba recién Lito? No, qué sé, tratar de hacer lo mejor posible de lo que hacemos en el gimnasio, estudiar al rival y bueno, el primer round tratar de probar y bueno, trabajar bien nomás en las cuerdas y en el medio del ring, conectar golpes y qué sé, hay que estudiar, depende del rival. Bien, Patricio Carrión es tu rival, el próximo 14. Bien, ¿y qué has estudiado de este rival? ¿Lo conocés? ¿Has visto alguna de sus peleas? Sí, hemos estado viendo un par de peleas con el Lito y bueno, que maneja mucho la distancia, que un rival muy alto a la par mía es grandote, pero bueno, que le hemos visto algunos errores, que se cruza de pierna, que se baja la guardia a veces y yo lo que tengo que hacer es tratar de ir para adelante y meter las manos firmes nomás. Bien, Lito, observando el trabajo que mencionaba del rival, recién Joel, digo, ¿en qué parte se observa al boxeador para analizar su trabajo luego en el ring? Es al principio de la pelea, es en el medio de la pelea, que no creo que sea al final cuando ya están prácticamente cansados. Claro, el primer run es de estudio, ¿cierto? Vemos, yo pongámosle, porque nosotros somos un equipo y un equipo bastante que hemos trabajado mucho juntos. Entonces, yo veo y cuando él llega al rincón le digo, mira, trata de que cuando vaya, hay boxeadores que hay que pelearlos al centro del ring, otros que hay que buscarle que vaya de espaldas a las cuerdas y otros que trabajar de contra. Ahí se analiza el boxeador después del primer run. Bien, perfecto. Y en su caso, no los ojos puestos en este caso, Joel, sino en el rival, siempre. No, no, porque a él lo conozco mucho, en el rival. Y también el técnico del rival también tiene que estar haciendo lo que yo hago. Claro, o sea, es viceversa en ambos técnicos. Claro, claro. Perfecto. Y no es un trabajo fácil. No, 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 hay que verlo de todas maneras. Por eso yo, cuando estoy en una pelea de él o de cualquiera de mis pupilos, siempre estoy pendiente del mínimo, de lo mínimo, del error y se corrigen las peleas, se corrigen, pero siempre y cuando el pupilo que uno tiene haga caso también. Claro, eso iba a preguntar. Arriba del ring, el alumno, ¿hace caso? Sí, sí, porque es un equipo y ya estamos en eso. Bien, perfecto. No es tan difícil entonces. Claro. Como si era en el tercer ron de la última pelea en Chile, le dije que cambiara el aire y que no se prendiera tanto y que saliera con un paso a los costados. La verdad que cuando observé esa pelea me ponía nerviosa porque veía y se notaba que era muy firme el rival, ¿sí? No era fácil. No, bueno, él se entrena en Estados Unidos. Ya volvió para Estados Unidos y firmó otro contrato con Oscar de la Oya, el chileno. Así que están a otro nivel. Pero era una prueba para nosotros también, a ver cómo estábamos. Bien. Que favorecen ese tipo de pelea, que es lo que venimos diciendo desde el principio de la charla, porque es donde ustedes se encuentran parados y es como van a tener que seguir trabajando técnicamente, físicamente y mentalmente. Sí. Yo él ha tenido rivales muy, muy difíciles. El caso del Turbo Bea, hace dos semanas atrás me lo pidieron para pelear con el Turbo Bea. El Turbo Bea lleva 16 peleas, lleva ganada 15 por knockout. La única que no ganó fue la con Joel y la había perdido con Joel. Y nos dieron empatada. En 15 peleas por knockout es un rival difícil. Nos pidieron para una pelea y ofrecieron una plata importante. Yo le dije que la plata no nos importaba, que nos importaba el título que él tenía. Si estaban dispuestos a hacerla por el título, la hacíamos. Si no, no. ¿Y? Y ahí no hablaron más. No respondieron más. No respondieron más. Yo sé que el Turbo Bea no peleó con ningún rival de la talla o la categoría que peleó Joel. No ha peleado con rivales tan difícil. Entonces cualquiera tiene una carrera con 15 knockout. Bien. Suena seguido su teléfono, me imagino yo, pidiendo peleas para Joel. Exactamente. Nos han llamado incluso de Estados Unidos, de Rusia. ¡Guau! Y si hubiera, Laura, el gimnasio que tenemos, estamos orgullosos. Porque es un gimnasio que lo hemos hecho a pulmón él, la hermana, los chicos del barrio, y tenemos las bolsas justo a la altura, tenemos todo lo que nos hace falta en una cajita de zapatos. Qué bueno, qué lindo. Ya vamos a estar hablando del gimnasio y de las actividades que se realicen con cuántas personas cuenta este gimnasio practicando esta disciplina deportiva. Bueno, entonces, que queda claro, la pelea es en Chile ante Patricio Carrión, que es el rival de Joel en el RIN, el 14 de marzo. El 14 de marzo. Perfecto. ¿Cuándo viajarían ustedes? Estaríamos saliendo el 11 y hoy, ¿no? Claro, el miércoles. El miércoles. ¿Tienen que llegar, descansar, entrenar dos días? Sí. ¿Y el sábado? Bien, ¿el sábado en la mañana es el pesaje o cómo se ordena? No, no, el viernes. El viernes, claro, un día. El viernes, perdón. Hay una buena recuperación de hidratación y todo. Bien. ¿Cómo están con el tema de presupuesto? Más allá de que, me contaba recién que ustedes van con todo pago, siempre algo se necesita. Y sí, nosotros, pongámosle, es muy importante lo de ellos, nosotros en el gimnasio no tenemos, digamos, no cobramos nada. Claro, no hay un ingreso. No hay un ingreso y yo estoy en un barrio bastante, que no hay mucha plata, entonces los entrenamientos ahí los damos gratis. Va toda la gente del barrio que necesita hacer un tipo de actividad y gracias a eso van muchos chicos, pero no hay ingresos monetarios, nada. Claro. Y haría falta, ¿verdad? Incluso los elementos de limpieza, todos salen de él, mío, de los que estamos más viejitos ahí, y sabemos que hay chicos que no pueden aportar nada. ¿Tenés la posibilidad, Joel, de entrenar a alguno de los chicos? Eh, sí, no de entrenar, sino que van los chicos y te miren y, bueno, se ponen a la par tuya a hacer la gimnasia, a salir a correr, y está bueno eso porque te siguen muchos chicos. Claro. Hasta que los salud de Joel a ellos es importante porque vienen chicos de Cuadro Anega, de distintos barrios de los alrededores de la isla, y la admiración es por Joel, por Víctor, por chicos que están destacados dentro del boxeo. Qué lindo, qué lindo lo que están contando. Aparte de esta pelea del 14 de marzo en Chile, ¿qué tienen previsto para este 2020? Nosotros pensamos, ¿cuándo Joel? Dijimos en abril. ¿En abril? En abril, hacer otro evento acá, y bueno, la mira es que este año llegue el argentino, el sudamericano San Rafael, y es la meta de nosotros, y creo que no vamos a dejar perder ninguna oportunidad, va a llegar el título acá. Bien. Eso estamos muy seguros porque venimos trabajando a muy buen nivel boxístico. Si se han perdido peleas por punto, para nosotros son triunfos porque los rivales no han sido fáciles y sabemos que podemos enfrentar a cualquier rival de Sudamérica. Buenísimo. ¿Dónde sería en abril? Y acá en San Rafael. ¿Lo van a traer acá? Queremos hacerlo acá. ¿De qué depende o qué tan avanzado está? Y depende de mucha ayuda también, de que nos escuchen un poquito y que no da tanta pérdida el boxeo, porque en otros lados lo hacen municipalidades, aportan los fondos, todo. No queremos presionar con esto a nadie. Nosotros no estamos para eso. Lo vamos a hacer con sacrificio y como se pueda, vamos a tratar de lograrlo. Bien. ¿Cómo marcha la asociación? Creo que bien. Ellos han estado fiscalizando las últimas fechas de boxeo acá. Incluso las últimas vieron un árbitro y dos jueces San Rafaelino y lo fiscalizó Di Marco. Sí. Bien. ¿Y todo bien? Bien, bien. Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien todo. Bueno, perfecto. Les agradezco por la visita. No sé si Lito, usted, que quiere agregar algo más. Lo escuchamos. No, no, no. Darte las gracias a vos, Laura, porque siempre nos ha apoyado incondicionalmente. Y, bueno, muy agradecido de todos los que se arriban y aportan algo para el boxeo de San Rafaelino. Bien. Me estaba olvidando de consultar sobre el gimnasio. ¿Qué días tienen abiertos? ¿Qué horarios? Bueno, el horario para que concurran todos los chicos es de 19 a 21. Puede pasar de las 21 también, según cómo estemos con los entrenamientos. Y es gratuitamente. Perfecto. Y de lunes a viernes. Y de lunes a viernes. Es buenísimo. ¿Van muchos a entrenar? Sí, sí, van muchos, muchos. ¿Muchos, muchos? ¿Qué número estamos hablando? Y qué sé yo, 20, pongámosle, por ahí van 25, 30, van 10. Va variando, depende de los días. ¿Y el espacio físico lo permite contener? No, no, es chico. A veces nos quedamos sin bolsa, pero siempre tenemos... Algo hay para hacer. Y ponemos enfrente uno con otro a trabajar golpes marcados, todo eso. Es muy, muy, muy apasionante el museo. ¿Hay muchas mujeres? Muchísimas. Sí. Está crecido eso, ¿verdad? Creo que hay iguales de mujeres. Sí, han empezado. Ajá. Está casi igual. O sea, la misma cantidad de mujeres que de hombres. Qué lindo. Qué lindo que se animen y que comiencen a practicar esta disciplina deportiva. Tu mensaje para la gente de San Rafael, antes de tu mensaje, ¿se transmite la pelea? ¿La vamos a poder ver? Creo que para Chile siempre las han transmitido, pero a veces hay gente que las transmite, ¿cómo se le llama? Sí, bueno, si no por el Facebook, hay que ver si alguno la va a transmitir en vivo, si no... En vivo. Un hospital de Chile que es CD2, se llama. Y bueno, le agradezco a usted por la invitación de tenerlo acá presente. Por favor, ustedes se lo merecen. Muy buenas tardes y muchas gracias, y el deseo de todos los éxitos. Muchas gracias. Lito Neyri, Joel Arena, sí, nos vinieron a contar sobre la próxima pelea en Chile. Este festival de boxeo está siendo muy solicitado Joel Arena en Chile, así que toda la suerte para él.